¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces grandes empresas y celebridades famosísimas también tienen fails en Photoshop. Así que esta es la primera de Tech, fails photoshopezcos. Oye, pero si hasta en las mismas revistas, así tipo Vogue, a veces hay... ¡Ay! Nunca falta una mala edición en Photoshop. Y es que no solo en el ciberespacio nos podemos encontrar con semejantes fails. Sino también en publicidades, revistas e incluso tus celebridades favoritas. Chequea esta recopilación de los mejores fails de Photoshop con los que te aseguramos soltarás más de una carcajada. Empecemos con estas ediciones en revistas que no vas a poder creer. ¿Qué nos dices de esta Jennifer Aniston un poco deforme haciendo yoga para un diario importante? ¿Y estas extremidades alteradas y o desaparecidas de estas otras modelos o celebridades? Y así como algunas se omiten, otras aparecen por arte de magia. Para ser editor, tienes que tener una gran atención a los detalles. Si no, podría pasarte algo como esto. Si no eres muy cuidadoso con este tema, puedes añadirle un dedo extra a alguien. Delatar tu producto o diseño por el reflejo. Obviar el cuerpo completo de una persona o animal. O simplemente hacer cosas que ya no tienen nombre como estas. Y si hasta los supuestos profesionales se equivocan y muestran al mundo estas atrocidades. ¿Qué podemos esperar de gente no relacionada a Photoshop? Pues sí, como te imaginarás, peores resultados como estos. ¿De verdad creyeron que nada? ¿Nadie se daría cuenta? Para finalizar, te dejamos con estos otros fails, pero esta vez de tus celebridades y artistas favoritos. Que ellos mismos subieron a sus redes sociales con millones de seguidores. Sí, como podrías imaginar, muchos de ellos son del clan Kardashian-Jenner. Pero también de otras celebridades que te sorprenderán como Selena Gomez, Mariah Carey con bajarse unos kilos. ¿Ariana Grande y su pulgar extrañamente alargado? Britney Spears olvidándose de editar detrás de su arqueada espalda el borde de su piscina. ¿O hasta la misma Beyoncé con su celular algo deformado? ¿Qué opinas? Estos fueron los fails más terribles y graciosos del ciberespacio. ¡Revélanos! ¿Tú has hecho algo parecido alguna vez? Oye, pero es una locura que esto de acá pase en nivel profesional. O sea, revistas como Vogue, Vanity Fair, en las mismas cuentas sociales de grandes celebridades como Mariana Grande, Mi amiga Beyoncé, toda esta gente. Oye, ¿qué está pasando? Y aparte, supuestamente estas fotos no tienen esa idea de la cantidad de personas que las aprueban antes. Son un montón de ojos que las miran y se corren. Nadie se da cuenta de que el fondo se ha deformado. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de otro tema que conmocionó las redes sociales y el mundo la semana pasada. Y es que el juicio tan polémico, controversial y famoso, infame también, de Johnny Depp y Amber Heard llegó finalmente a su veredicto. Ya se sabe, Johnny Depp ganó. No le interesó para nada. Pero eso ha generado un nivel de audiencia, de la gente conectada, viendo el veredicto en YouTube. Millones de personas conectadas, incluida yo también, no me voy a salir. Y también todos los memes que se generaron, las respuestas de todos los canales de noticias, del entretenimiento y no sé cuánto. Era una cosa... O sea, abrías tu celular y ¡pum! Y unión y unión y unión y unión y unión. Es como que no solamente el juicio, que es un tema evidente personal de la pareja, sino todo el impacto que ha tenido en la cultura popular con los memes y los teams que se iban para un lado y para otro. Así que vamos a ver toda la repercusión mediática y como además también en la cultura popular llegó a través de este polémico juicio. Incluso si no has estado siguiendo este caso, es casi imposible que no te hayas enterado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Luego de varias semanas, esta disputa legal concluyó hace poco fallando a favor del actor ante su demanda por difamación en contra de su ex esposa. Independientemente de las opiniones del resultado, este juicio marca un precedente en el ámbito mediático que no se había visto desde hace décadas. Se ha creado un movimiento en redes sociales muy masivo. Cifras increíbles en vistas y hasta ha generado nuevos géneros de entretenimiento. Es por esto por lo que te vamos a contar sobre el impacto mediático que ha acontecido en el llamado Juicio de la Década entre Johnny Depp y Amber Heard. Antes que nada, dejemos en claro un par de cosas. Este juicio se inició presencialmente el pasado 11 de abril, siendo público y transmitido por televisión e internet. Este es un punto muy importante ya que este tipo de litigios suelen realizarse a puertas cerradas, contando con la presencia de un cronista que registra partes del proceso de manera escrita y mediante algunos dibujos. Pero el caso de Depp y Heard había causado tanta conversación en la sociedad que se decidió hacerlo público, siendo Court TV el encargado de cubrirlo. Según declaraciones de este medio, los casos judiciales que son tan sonados como este a menudo crean mucho ruido mediático dificultando la imagen completa a los espectadores. Es por eso por lo que decidieron transmitirlo de manera imparcial y ajustándose a los hechos, sin opiniones de por medio. En la prensa de Estados Unidos se habla de este caso como el Juicio de la Década, llegando a compararse con el emblemático caso de O.J. Simpson, estrella de la National Football League, que fue juzgado en 1994 por el asesinato de su ex esposa y un amigo. En su momento, este fue catalogado como el juicio penal más publicitario de la historia, con grandes cadenas de televisión interrumpiendo su transmisión para cubrir este evento y generando millones de vistas. Ahora y con la evolución de nuevas tecnologías como el streaming por Internet, este juicio ha podido llegar a prácticamente todo el planeta, generando discusión en todo tipo de ámbitos. Algo que pocas veces se ha visto últimamente y bajo este tipo de contexto. Mientras iban pasando las semanas, el interés por este caso comenzaba a crecer, creándose prácticamente un nuevo género de entretenimiento. En YouTube, los videos de gente reaccionando al juicio en vivo fueron ganando muchas vistas en poco tiempo con cientos de comentarios en tiempo real de otras personas que también andaban pendiente del famoso juicio. Contenido que no solo era en inglés, sino también en español y en otros idiomas, demostrando lo masivo que ha sido este caso. Esto sin contar las tendencias creadas en redes sociales, viéndolo más buscado y comentado en las últimas semanas. Podemos ver desde publicaciones en Twitter discutiendo posiciones, hasta videos en TikTok recreando de manera jocosa las reacciones de Amber o Johnny, una cantidad casi infinita de memes y hasta grupos de fans que apoyan a Deb de manera casi irracional. Hechos que en situaciones normales no podríamos relacionar con un juicio legal, que normalmente suele ser bastante serio y hasta emocionalmente impactante para los implicados. El pasado 2 de junio fue el último día del litigio, siendo transmitido por el canal Law & Crime Network, el medio oficial. Esta transmisión en vivo tuvo picos de más de 3.5 millones de personas en simultáneo, cifra que pocas veces se ha visto en toda la historia de la plataforma. Para culminar con más de 23 millones de visualizaciones del video de 9 horas de duración en total. Algo realmente inédito, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho previamente, se trata de un tema legal y complejo de ver o entender. El juez falló a favor de Johnny Depp, el cual recibirá unos 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y otros 5 millones de dólares por daños putativos. Mientras que Amber Heard recibirá 2 millones de dólares en concepto de daños compensatorios. Y esto cierra este tan sonado caso, del cual se hablará en el futuro y que seguramente se convertirá en un caso de estudio. ¿Volveremos a ver otro juicio que genere tanta curiosidad, pasión y números de visitas? ¡Qué impresionante! Y además no solo eso, es un juicio, pues obviamente en inglés, con mucha terminología jurídica, técnica y la gente aún así pegada, escuchando, analizando, prácticamente como una serie en vivo, ¿no? Y al menos a mí me pasó que lo mismo cuando terminas una serie que te ha encantado y sientes ese vacío de, ¿ahora qué voy a ver? Así me pasó. Yo todos los días hacía mil cosas y escuchaba todos los testimonios y era, estoy hablando, decían algo y era, ¡oh! ¡Qué mentirosa! Bueno, no sea ni el primero ni el último juicio mediático escandaloso farandulero, pero si lo viviste, ahí tienes. Vamos a hablar ahora de otro tema interesante también. Cuando apareció el teléfono en La Vida de la Humanidad, revolucionó la manera de comunicarnos, acercó a la gente, era un invento novedoso y con los años hemos visto la típica escena de ese adolescente, no en las series, en las películas, que está con su teléfono tirado en su cuarto, hablando horas de horas de horas por teléfono. Bueno, los adolescentes y la chivolada de hoy en día, lo último que quiere es hablar por teléfono. Exacto, de la generación muda, prácticamente, así se refieren a la generación Z y casi ya que los últimos millenials también, ¿no? Lo que pasa es que ya nuestros teléfonos en verdad nos permiten hacer de todo, comprar cosas, chambear, comprar entradas del sitio, lo que sea, ropa, todo sin necesidad de comunicarte verbalmente con alguien. Y hay muchísima gente que dice, ¿para qué lo voy a...? Yo soy una E, no soy generación Z, pero en verdad me llega a hablar por teléfono. No tengo ringtone, mi senhora jamás suena de nada. Es más, cuando me llaman es, ¿quién llama? Por Dios, manda mensaje. Tú eres uno de esos, tú eres de los que no se te ocurre llamar o todavía te gusta así tener tu comunicación telefónica. Vamos a ver la nota en tech de cómo la manera de utilizar nuestros teléfonos es para todo, menos para hablar. Te llamé y todavía no me contestaste. ¿Recuerdan aquellos tiempos en que los adolescentes tenían la costumbre de hablar por teléfono con sus amigos por horas de horas? Incluso en las películas y series de los noventas y dos miles se retrataba así a la juventud. Pues bueno, muchas cosas han cambiado a lo largo de los años a medida que avanzaba la tecnología, porque resulta que ahora los jóvenes prácticamente odian usar sus celulares para llamadas, al punto que incluso se le conoce a los millennials como la generación muda. ¿Por qué? Te lo contamos en la siguiente nota. En los ochentas y noventas, el teléfono fijo, porque aún el celular no era tan popular, era prácticamente la única forma que tenía la gente para comunicarse. Al punto que los padres le ponían horario a los teléfonos, porque como debían ser usados por todos los integrantes de la casa, un solo miembro no podía abarcarlo todo el día. Incluso la gente compraba candados para ponerlos a la rueda del dial o a los botones numéricos, para solo poder recibir llamadas, pero no hacerlas. Y es que llamar por teléfono también resultaba algo caro. Luego, con el surgimiento de internet, los pocos hogares que tenían este recurso no podían usar el teléfono fijo mientras alguien estaba navegando por la red en la computadora de la casa, ya que una cosa cancelaba a la otra. Así fue que los jóvenes y adolescentes de esa época empezaron a utilizar las nuevas formas de comunicación que habían surgido, como los servicios de mensajería en la web y las primeras redes sociales. Pero no fue hasta mediados de los 2000s, con la proliferación de los celulares, que las llamadas se volvieron más frecuentes desde este medio, porque el teléfono móvil representaba una herramienta más privada, ya que era de uso personal. Y así se fue dejando poco a poco de lado a los teléfonos fijos. Y ni qué decir de los teléfonos públicos, que si quedan aún algunos por las calles, seguro ya ni funcionan. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Pues con el paso del tiempo y la evolución de los celulares comunes a smartphones, se masificaron los servicios de mensajería instantánea y las redes sociales dentro de esta especie de pequeñas computadoras móviles a las que ya mucha gente tenía acceso. Y así fue que hubo algo que también empezó a dejarse de lado. Las llamadas. No lo escuché. Lo tenía en silencio. Estaba en un lugar con poca señal. Estaba en la ducha. ¿Te parecen familiares estas frases? Pues sí, estas son las típicas excusas que ponen los millennials cuando simplemente no quieren contestar una llamada. Y esto no necesariamente tiene que ver con que esta persona les caiga mal, sino que se relaciona más con que las llamadas simplemente les parecen una invasión a su privacidad. Esto se debe a que tanto los millennials como la generación Z han integrado la comunicación mediante plataformas asíncronas en las que no es necesario que coincidan en el tiempo los dos interlocutores. Y eso les resulta más fácil, cómodo y menos intrusivo. Pero esto también tiene que ver con el factor tiempo. Y es que escribir por WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea es algo que puede hacerse en el momento que ellos prefieran, ya que responder un mensaje no les toma más que segundos. En cambio, recibir una llamada sí les parece una intromisión en la vida cotidiana. Así lo consideran el 75% de los jóvenes entrevistados en el estudio Generation Mute Millennials Phone Call Statics, realizado a 1.200 millennials estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996. Este estudio reveló que la llamada es una intrusión que el joven no sabe cuánto tiempo lo mantendrá ocupado. Y además, se tiene la percepción de que quien llama tiene más necesidad que quien recibe la llamada. Más allá de la intromisión o de la falta de seguridad, lo cierto es que el 81% de los jóvenes encuestados siente cierta ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada. Ellos perciben la llamada tradicional como una estrategia comunicativa arriesgada, porque en una llamada no pueden borrar las palabras pronunciadas en vivo dentro de una conversación. Esto les genera menos seguridad y confianza que, por ejemplo, emplear una nota de voz, formato que les permite repetir su discurso tantas veces como sea necesario antes de enviarlo. Como nos podemos dar cuenta, finalmente este no es un problema comunicativo, porque los jóvenes y adolescentes disponen de diversos recursos para hacerse entender, sino que es más bien un tema de hábitos, que además comienza a atravesar a distintos segmentos de edad. ¿Tú qué opinas entonces? ¿Te consideras parte de la generación muda o no? Bueno, ¿está bien o mal esto de no contestar llamadas? Pues nada, simplemente los tiempos cambian, y con ellos la conducta cotidiana. Porque, en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, alucina, mi hermano, que en las redes sociales hay un challenge donde hay gente que le pregunta a gente random, oye, a verás como que estás hablando por teléfono y la gente menor, cosa que ha nacido antes del año 2000, hacía así, ¿qué, así? Y dijo, sí, 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 ¿qué año eres? Ochenta y tantos, noventa y tantos. Oye, ¿tú verás como que hablas por teléfono? Y hacen así, ¿así? Y la gente a partir del 2000 en adelante le dice, ¡ay, a verás como que hablas por teléfono! Y hacen así, ¡así! ¿Ya lo hacen así? No, no, no. ¿Con el teléfono y nada así? O sea, ella de frente asume que llamada es videollamada. O sea, piensa que no hay llamada y de sonido es una cosa incompleta. No, no entiendes. Me dice, ¿pero por qué no se le ve, mamá? Y yo, no quiero ver. Y hay además frases y expresiones populares que han quedado en el olvido, como por ejemplo, ¡me tiró el teléfono! Claro, la gente... No vas a agarrar y vas a tirar así tu celular, porque se me logra, pero antes, en las novelas, ¡pá! 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 Claro, eso ya quedó ahí nomás con el zapito. Terminabas de llamar y ¡pá! cerraba el zapito. Pero ahora, ¿no vas a tirar tu celular? ¿La pantalla qué? ¿Qué? Es súper interesante este tema. Lo vimos aquí en Tech. Oye, ahora que estuvimos en la pausa comercial, te veía así como abstraída, estabas preocupada, pensando... ¿Sabes qué pasa? Me he quedado pegadaza, porque, mira, no sé qué tablet comprar. Todas las tablets de Samsung son buenazas y no sé cuál escoger. Ah, es cierto. Pero a ver, dime qué opciones tienes. Ya, mira, te voy a contar. Tengo en mente la Tab A8, ya. Es un equipo con borde reducido, tiene una batería de larga duración y tiene cuatro altavoces con sonido envolvente Dolby Atmos, los cuales permiten escuchar hasta sonidos dinámicos. Y, bueno, la otra opción, que también me venía pensando, es la Tab S7 FE, la Fan Edition, que también es grabada. Ah, no, bien. Ahí, bueno, de hecho, también es una súper buena opción, porque, escúchame, cuenta con una pantalla de 12.4 pulgadas, la cual con altavoces Dolby Atmos. Así, son dobles, ¿eh? Obvio, pues. Doble Dolby Atmos te brinda una experiencia de sonido y una imagen envolvente. Exacto, mi Romano. Pero tranquilos, porque tengo una opción más y es que es la Tab S8 Ultra. Es la Tab de la línea S, que tiene una pantalla mucho más amplia. Incluso cuenta con un S Pen con latencia mejorada para que puedas escribir súper realista y súper fluido. Es perfecta para la chamba o incluso para editar contenidos. Oye, la tienes difícil, ¿eh? O sea, tienes difícil. Son tres equipazos que trae Samsung, pero te recomiendo a ti y a todos los que nos están viendo que para que puedan disfrutar más, vayan a las tiendas de experiencia Samsung o ingresen ahora a samsung.com.p para que puedan enterarse más sobre estos increíbles equipos que nos trae Samsung. Así que ya lo sabes. Bueno, hermano, ¿y qué tal? Si es que ahora, hablando justamente también de smartphones, de tabletop, ¿por qué no vamos a ver aplicaciones para que te las descargues ya? Eso. Oye, Kiara, nos están pidiendo un montón en redes aplicaciones sobre libros y tú que eres una avia lectora yo estoy seguro que tú tienes aplicaciones. Pasa el dato. Mi chino las tengo. Mira, yo soy fanática de leer mis libros físicos, ¿ya? Me gusta olerlos. Algunos no huelen tan bien porque son viejos y apolillados, pero me gusta poner mi marcador de libros, una foto de mis niñas y en general me gusta cargar mi libro al libro. Pero lo que sí tengo es una aplicación buenísima chino que te hace como que te hace un resumen de 15 minutos de diferentes libros. Es bien bacán. Eso suena súper bien, o sea, porque yo no tengo tiempo para nada, pero si me dices que tengo 15 minutos y lo leo, ¿me toma 15 minutos? Bien, ¿cómo se llama la app? Chino, ¿cómo que no tienes tiempo para nada? O sea, no tienes 15 minutos para escuchar un libro, pero sí tienes 27 horas para hacer un streaming en vivo para pasar un juego. Por favor. Prioridad, ¿qué hora? Prioridad. ¿Cómo se llama la app? Ya, mira, es bien chévere porque son libros resumidos pero de aprendizaje, o sea, temas como negocios, salud, inversiones, etcétera. Qué buenazo que lo resumen en 15 minutos y puedes escucharlos mientras estás cocinando, recogiendo a los chicos del colegio, etcétera. Se llama Headway. Ah, ya. Headway, ok, loco. Headway. Esta es la mejor aplicación para leer y o escuchar los mejores libros resumidos. Únicamente debes iniciar colocando tus datos y seleccionando tus intereses y la app te sugerirá los mejores libros que se adapten a aquello que más te gusta. Hay libros gratuitos cada día, retos semanales, algunos para compartir en familia y nuevos lanzamientos constantemente. Lo mejor de todo es que está diseñado para el estilo de vida apresurado con el que lidiamos a diario, por lo que cada sesión solo te toma alrededor de 15 minutos. Y por si fuera poco, puedes guardar y compartir los fragmentos que más te gusten. Oye, muy buena y tiene cientos de temas. Buen dato, ¿quieres? Es buena, Sachino, súper práctica y en verdad con 15 minutos ya estás aprendiendo algo nuevo todos los días, mi chino, lo máximo. O sea, yo no estoy tan pegado como que a leer, pero sí uso mucho audiolibros y hay una aplicación que utiliza mucho que tiene tantos libros y audiolibros que uso un montón que se llama Bookmate. A ver, me gusta Audiobooks. Esta es una biblioteca virtual con más de 50.000 títulos. Hay bestsellers, clásicos de negocios, etcétera y en más de 10 idiomas. Para empezar, señala qué géneros y temas son los que más te atraen, aquellos libros que has leído o te gustaría leer y listo. Podrás acceder a las recomendaciones de la semana, los más leídos, citas, novedades, audiolibros, cómics, novelas gráficas y hasta una sección especial para niños. Al acceder a tu preferencia puedes cambiar el fondo, tipo de letra y tamaño, además de compartir tu actividad y ver sugerencias de otros lectores. Oye, tiene hasta libros para los pequeñitos, qué chévere. Sí, o sea, hay de todo, o sea, es como el Netflix tanto de libros y audiolibros, recuerden, BookMeet. Buenazo, mi chino. Oye, ¿sabes qué? Me has hecho acordar que tengo una aplicación de cuentos bilingües para niños. ¿Bilingües? ¿Tienes 12 idiomas? Exacto, bien chino, bilingües. No, ahora es bien paja ya porque tú puedes escoger los idiomas, es súper interactivo, se llama Unuhi. Te lo va a pasar, espérate. Esta es la app ideal para sumergir a los niños en el mundo de la lectura y a su vez lograr que aprendan un nuevo idioma. Acá puedes seleccionar uno de sus 20 idiomas disponibles y su lengua materna. Y así, ambos textos saldrán en cada cuento para que juntos puedan leer, escuchar, disfrutar y aprender. Hay cuentos interactivos, narraciones, música, sonidos ambientales y tarjetas de aprendizaje muy divertidas. ¡Wow! Tiene hasta 20 idiomas, o sea, en verdad, para que los niños aprendan y de hecho, padres en casa, porfa, hagan que sus hijos escuchen otros idiomas desde chiquitos. Sus cerebros están muy moldeables. Exacto. Que absorba toda la información. Exacto, son como esponjitas, en verdad, es súper fácil poder introducirles un nuevo idioma desde chiquitos y en verdad, nunca es tarde para aprender y en verdad, utilicen estas aplicaciones. Buenazo, aprender de cosas nuevas todos los días. Oye, estas apps me han motivado, creo que voy a hacer mi audiolibro y voy a explicar sobre todo los juegos que he jugado, empezando desde el 1 hasta el 20 mil que he jugado. Chino, no me sorprende que se ve videojuegos, ¿por qué no le enseñas a la gente cómo hacer una plataforma en Facebook con millones de suscriptores? Bueno, esta y todas las apps que hemos mostrado en los 12 años de Teclas puedes encontrar en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en todos lados, así que ya lo sabemos. Muy bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial y vamos a hablar de series que nos muestran la tecnología pero con su lado más oscuro, no solamente Black Mirror, hay otros ejemplos y te los mostramos después de la pausa. Últimamente una audaz serie de Apple TV Plus se ha ganado la aclamación del público y la crítica. Y a nosotros, el éxito de Severance, que ya tiene confirmada una segunda temporada, nos sirve de pretexto para repasar algunas otras estupendas series que muestran los aspectos más oscuros de la tecnología y en qué servicios de streaming las puedes encontrar. Estamos de vuelta en Tech y bueno, si te encantan las cosas relacionadas a la tecnología y las series, hay mucho contenido pero no todo es cuento de hadas, hay algunas series que son perturbadoras, que te da un poquito de miedo lo que puede traer el futuro inminente. Exacto, por ejemplo, Apple TV ya nos tiene acostumbrados a brindarnos unos contenidos, unas series increíbles, no solamente con una calidad espectacular, sino unas tramas fuertes. Por ejemplo, We Crushed es una serie que se estrenó hace poco y fue un éxito total basada en la vida de los fundadores de la compañía WeWork. Ahora han lanzado otra serie que se llama Severance, donde encontramos un mundo distópico, donde la tecnología está teniendo unas cosas cuestionables, pero ya hemos hecho también unas notas acerca de otras series parecidas, donde la tecnología cobre un protagonismo perturbador, como Black Mirror. Callado oscuro de la tecnología. Mr. Robot. Mr. Robot, ¿no? Así que bueno, hemos hecho una nota justamente si te encanta este tipo de temas para que de repente te animes y te tires a la piscina a disfrutarlos también. Qué miedo. Últimamente, una audaz serie de Apple TV+, se ha ganado la aclamación del público y la crítica. Nos referimos a Severance, dirigida y producida por el conocido Ben Stiller y protagonizada por Adam Scott, junto a un gran elenco. En este magistral thriller psicológico, una siniestra corporación tecnológica somete a algunos de sus empleados a un procedimiento quirúrgico para separar por completo sus recuerdos personales de los laborales. No obstante, uno de los trabajadores sometidos a dicho programa irá descubriendo una terrible conspiración en la que nada es lo que parece. Y a nosotros, el éxito de Severance, que ya tiene confirmada una segunda temporada, nos sirve de pretexto para repasar algunas otras estupendas series que muestran los aspectos más oscuros de la tecnología. ¿Y en qué servicios de streaming las puedes encontrar? En HBO Max está Westworld, galardonada serie que, con la ayuda de su sólido reparto y producción, nos muestra lo que puede suceder cuando las bajezas humanas colisionan con una tecnología tan avanzada como cuestionable. teniendo como punto de partida un parque de diversiones futurista con temática del viejo oeste, habitado por anfitriones robóticos y visitado por gente adinerada que desea cumplir sus fantasías más salvajes, sin temor a represalias por parte de los androides. Pero ojo que eso solo es el principio, porque ampliando su exploración de la conciencia humana y artificial, Westworld estrenará en pocos días su cuarta temporada. Por su lado, el catálogo de Star Plus incluye la aplaudida miniserie Devs, que sigue a una ingeniera informática que investiga la división secreta de su compañía de computación cuántica, la cual podría estar detrás de la muerte de su novio. Si le tienes paciencia a su ritmo contemplativo, en Devs encontrarás una bella reflexión sobre el libre albedrío de los humanos y sobre el poder de centros de innovación como Silicon Valley. Y Amazon Prime Video cuenta con varias de estas series que tienen como marco el lado oscuro de la tecnología, comenzando por la recordada Mr. Robot, elogiada y premiada producción que convirtió en estrella a Rami Malek. Aquí, él encarna a un joven brillante e inestable, que de día es ingeniero de seguridad cibernética y de noche pirata informático y que se volverá la figura clave de una intriga mundial cuando él y sus sombríos aliados intenten acabar con las corporaciones corruptas en una historia ficticia con inquietantes similitudes con la vida real. Y con varios rostros conocidos como los de Martin Freeman y Ron Perlman, las intensas tres temporadas del drama criminal Star Rap ahondan en el surgimiento de una revolucionaria criptomoneda en un violento mundo de estafadores, mafiosos y hackers. Por su parte, la aclamada serie británica Humans tiene como protagonista a la Eternal Gemma Chan y la participación de la no menos conocida Carrie Ann Moss dentro de una historia que explora los dilemas morales y el impacto social que conlleva la invención de unos robots demasiado parecidos a los humanos y que son el gadget imprescindible de cualquier familia atareada. Asimismo, la hermosamente realizada Historias del Loop sigue las vidas interconectadas de los residentes de un pequeño pueblo donde los investigadores de una instalación experimental hacen posible lo imposible y nos muestran hasta dónde podrían impactar la ciencia y la tecnología a nuestra vulnerabilidad. En una línea similar va Electric Dreams, serie con reconocidos actores y episodios independientes ambientados en el futuro y basados en diversos relatos cortos del célebre escritor de ciencia ficción Philip K. Dick que te aseguramos te dejarán pensando qué tan positivo es que la humanidad dependa cada vez más de lo digital. Ah, pero si hablamos de series antológicas que nos perturban con lo que la tecnología podría ocasionar en los próximos años de lejos la más emblemática es Black Mirror de Netflix que ya anunció su sorpresivo regreso para una sexta temporada aún sin fecha en la que cada episodio será realizado con toda la ambición de una película completa. Y para terminar nos disculpamos si con esta selección comienzas a ver el futuro como algo siniestro e inquietante pero recuerda que todo esto se trata solo de ficción ¿o acaso estas predicciones son más reales de lo que pensamos? Bueno, además de estas series también hay otras que no hemos mencionado como por ejemplo Love, Death and Robots que también está bien chévere o también la nueva versión de Twilight Zone así que si te gusta esta onda tienes contenido por todas las plataformas así y lo viste aquí en Tech bueno, si te encanta así estar chorreado el Domingo Gamer ya tenemos al Chino Philip conectado que está ya se excedió pero mira, él no ha escuchado aparentemente la canción No juegues con el Diablo no juegues con el Diablo porque va a jugar con el Diablo directamente con el nuevo juego de Diablo con Benzegú con Mephistófeles después de la pausa Tech no juegues con el Diablo no juegues con el Diablo eh, eh no juegues con el Diablo This is Sanctuary Diablo Immortal toma lugar cinco años después de los hechos de Diablo 2 justo antes de Diablo 3 los fragmentos de la piedra del mundo representan una amenaza y hay un nuevo ser maligno que envía sus fuerzas al mundo de Sanctuary Continuamos en Tech y ahora sí llegó el momento de bajar al averno al infierno al inframundo al subsuelo porque el chino Philip está así en buenas migas con Mephistófeles saludamos al chino diciendo ¡Horra! ¡Horra! Hoy vamos a hablar de Diablo Immortal que es el nuevo juego de Diablo que es una de mis favoritas de todos los tiempos y que esta vez está diseñada específicamente para smartphones y es gratis ¡Ah! ¡Gratis! Chino ¿Cómo va a ser gratis si el Diablo no hace nada gratis? El Diablo cobra y cobra muy bien No, de verdad el juego está gratis o sea tiene microtransacciones dentro pero son opcionales lo he estado jugando un montón para hacer este análisis y de hecho mientras estás viendo el análisis van a descargar el juego que está bravazo así que está en PC en smartphones Diablo Immortal ¡Chequen! Ya pues ya una vez que tocas al Diablo ya vamos a ver ya no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás ¡Horra! Hoy vamos a hablar sobre Diablo Immortal que es una nueva entrega de la legendaria franquicia de Arrol de Blizzard que esta vez fue diseñada específicamente para dispositivos móviles y cuando se anunció no fue muy bien recibido debido a la manera en la que lo presentaron pero ahora que ya se lanzó después de haberlo jugado por más de 40 horas y de no haber invertido ni un solo centavo hoy te comento qué tal resultó y si vale la pena tu tiempo o no Diablo Immortal Diablo Immortal toma lugar cinco años después de los hechos de Diablo 2 justo antes de Diablo 3 los fragmentos de la piedra del mundo representan una amenaza y hay un nuevo ser maligno que envía sus fuerzas al mundo de Sanctuary así que te toca elegir entre seis clases que son bárbaro hechicero cazador de demonios monje guerrero divino o nigromante para derrotar una vez más a las criaturas del infierno tiene una historia que cumple y donde vemos a varios personajes icónicos como Deckard Cain pero no tiene un impacto tan fuerte como las principales entregas y se extraña un poco las épicas cinemáticas las mecánicas básicas del juego esta vez se han simplificado para hacerte perder menos tiempo y concentrarte más en jugar el sistema de inventario es mucho más sencillo las pociones ahora se autorrecargan ya no tienes medidor de magia y todo gira en torno a cinco habilidades activas y al igual que en todos los otros juegos de Diablo aquí pasarás decenas de horas matando monstruos en calabozos recolectando nuevos equipos que suben tus estadísticas desbloqueando nuevas habilidades y peleando contra imponentes jefes lo que me encanta es que no importa qué clase elijas la sensación de derrotar enemigos es muy gratificante y hay nuevas secuencias en los calabozos que me dejaron gratamente sorprendido el juego ofrece un interesante balance entre secciones de historia de un solo jugador y actividades en multijugador y las combina con nuevas ideas como jefes del mundo con mecánicas especiales un sistema de facciones que te bloquea actividades únicas contratos periódicos misiones diarias un bestiario que es como una pokédex pero de criaturas demoniacas que tienes que completar incursiones de 8 jugadores contra jefes super fuertes y un nuevo modo de 5 contra 5 donde te enfrentas contra otros jugadores y entre tanta variedad de actividades y ver como sube de a pocos tu barra de experiencia se sigue dando ese extraño efecto que hace que las horas se pasen volando cuando juegas Diablo y hablo en serio más de una vez dije que jugaría solo una hora y cuando levanté la mirada ya había jugado más de 3 horas de Diablo ahora el juego está diseñado para móviles o tablets y de hecho puedes conectar un mando y de hecho funciona muy bien pero lo bacán en caso por ejemplo llegues a casa y quieres estar algo más tranquilo simplemente arrancas tu computadora y pones acá jugar y el juego te arroja en el mismo sitio y si estabas en grupo también te reúnes a tu grupo así que lo juegues en móviles o lo juegues en PC es prácticamente la misma experiencia y lo puedes jugar con mando que de hecho a mi me gustaba bastante me tomó aproximadamente unas 26 horas terminar la historia principal de este juego que de hecho resultó ser más largo que cualquier otro Diablo de la franquicia y cuando terminas la historia aún te quedan cientos de actividades adicionales en las 8 diferentes regiones además que una vez que llegas a nivel 60 de tu personaje se desbloquean 600 niveles adicionales de Paragon para seguir aumentando tus habilidades y sumar experiencia así que fácilmente podrían sumar más de 100 horas de juego con cada personaje y recuerden que son 6 diferentes ahora vayamos con algunos aspectos no tan positivos hay varios bugs recurrentes como que el audio se te corta brutamente o que los controles con mando no respondan a tiempo o que hay algunas desconexiones en los lobbies y después de varias horas sientes que la jugabilidad se vuelve un tanto repetitiva pero eso es prácticamente inevitable para este género la mayor controversia de todas es el sistema de monetización el cual varios usuarios reportan que es bastante agresivo para los jugadores que decían invertir dinero estas compras dentro de la aplicación aceleran el proceso de tu personaje y aumentan tus chances de obtener mejor equipo personalmente no me ha molestado y en ni un momento sentí que el juego me obligara a pagar tanto la historia y todas las otras actividades que he experimentado hasta ahora las he disfrutado sin problemas sin tener que poner mi tarjeta de crédito el tiempo dirá si este sistema afectará a los jugadores más dedicados a largo plazo pero siento que la gran mayoría de usuarios quedarán más que satisfechos con todo lo que Diablo Immortal ofrece a costo cero Diablo Immortal es mejor de lo que esperaba o sea no es ni Diablo 4 la historia pudo estar un poco mejor tiene todo este tema de Pay to Win que reduce su atractivo para el modo contra otros jugadores y a diferencia de hace 20 años o sea ya hay otras alternativas en el género como Path of Exile o Lost Ark que también son gratuitos pero a pesar de todo esto es difícil no poder recomendar este juego o sea es gratis está en móviles y PC va a traerle nostalgia a los fans como a mí va a traer al nuevo público a la franquicia y en las más de 40 horas que jugué me divertí un montón y no tuve que gastar ni un solo centavo así que lo mejor que pueden hacer en lugar de escuchar a otros o a mí es pruébenlo ustedes mismos lo descargan gratis si no les gusta lo desinstalan y si les gusta se pueden divertir un montón así de fácil oye Chino que bajo has caído o sea al infierno literal con el diablo este pero Chino yo no sé yo te veo ahí muy amiguito este señor que no trae cosas buenas creo no sé bravazo bravazo encima el juego es gratis ¿qué más quieres? el juego es gratis en móviles en PC solo vas y juegas Chino tengo una pregunta en algún momento en el juego mientras estás jugando así no escuchas de fondo ojalá me lleve el diablo Chino plataformas por favor donde podemos encontrar al demonio repito de nuevo está gratis en PC iOS y Android solo descarguenlo y jueguenlo ya Chino pero ¿cuánto cuesta? cero dólares es gratis buenazo mi Chini nos vemos la próxima nos vamos a un corte acá ahora nos vamos a un corte ojalá que te arrepientas de tus pecados Chino nos vemos ya he hecho ya tu deal ahí ya se ha vuelto como Illuminati después de la pausa venimos con más té Chino ya lo que voy a comprar ya pero escúchame ¿cuánto cuesta? los termómetros convencionales que se usan por vía oral axilar o vía rectal pueden ser bastante incómodos y hasta poco higiénicos por eso te presentamos TempBuddy un termómetro de llavero conectado a una app que es portátil inteligente y lo mejor sin contacto continuamos en tech y llegó el momento de descubrir esos gadgets curiosos divertidos y que en el fondo todos queremos lo más asombroso sorpréndeme vamos a ver un termómetro bastante más moderno y mucho más higiénico que los que ya hemos visto en previos en previos modelos porque termómetros hay de todos los tipos pero este está bastante bueno y es como que portátil te lo llevas por todos lados tu llaverito y te va viviendo te va viviendo todo el día vamos a ver esto es asombroso los termómetros convencionales que se usan por vía oral axilar o vía rectal pueden ser bastante incómodos y hasta poco higiénicos por eso te presentamos TempBuddy un termómetro de llavero conectado a una app que es portátil inteligente y lo mejor sin contacto gracias a su excelente diseño puedes llevarlo a cualquier parte porque es un dispositivo de 2 pulgadas de largo que pesa 20 gramos siendo una solución perfecta en cuanto a su capacidad cuenta con tecnología de infrarrojos sanitarios para un control de temperatura sin contacto un fácil seguimiento de datos en la app y un puerto de carga USB-C lee rápidamente la temperatura con su función de hacer clic y escanear viendo los resultados con sus indicadores de color verde para temperatura corporal normal amarillo si es ligeramente alta y rojo si está alta ofrece opciones Fahrenheit y Celsius y eso no es todo porque con este dispositivo puedes medir la temperatura de cualquier líquido disponible para Android y iOS TempBuddy busca cambiar la forma en que usamos los termómetros para hacerlos más accesibles portátiles e inteligentes no hay duda dejar de lado los termómetros tradicionales por uno sin contacto es asombroso asombroso buenazo me encanta esta secuencia lo más asombroso ahí está tú quieres tener tu termómetro recontra top smarty y que temida y temida ahí lo tienes oye se acerca el día el padre y te cuento que los techpods pro segunda generación así súper totalmente pimpeados renovados rediseñados están con un preciazo justamente por el día el padre así que búscalos en nuestras redes y lo compras y te lo mandamos directo a tu casita no importa en qué parte del Perú vivas exacto en las redes sociales de tech vas a encontrar el link hacemos envíos a todo el Perú nuestro gadget por los 12 años de tech renovadísimo renovadísimo y un lindo regalo para los papás tecnológicos bueno como le has pasado el día le he pasado estupendo te digo fenomenal gracias por vernos gracias por estar ahí recuerda que nos puedes seguir aquí ahora y a mí en nuestras redes para estar juntos todos los días y por supuesto suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en instagram en facebook y hasta en telegram así es así que nos encontramos la próxima semana disfruten su domingo y abríguense por favor que hace su frialdad chao